El coordinador de todo este plan, que es Josué Benítez, nos confirmó hoy de que hay 40 iglesias evangélicas que están involucradas en este plan Ayudar del Gran Resistencia. Realmente es una alegría para nosotros y también aclaro de que aparte de estar trabajando en el área del COVID-19, ver, detectar situaciones con dos objetivos. Uno es para que al detectar también se le previna, en primer lugar se le prevenga a la familia, porque entonces la familia desde adentro, ya los más cercanitos de todos, ellos ya puedan estar prevenidos, cuidados, aislados y poder cuidarse entre ellos y que no toda la familia tenga que sufrir el contagio. Eso por un lado. Y segundo, también es para evitar las complicaciones. Es decir, sabemos que el virus ataca levemente a las personas que no tienen una enfermedad base, pero que sí puede ser complicado para una persona con una situación particular física. Y segundo, también queremos acompañarlo desde la fe a la gente. Es decir, por eso le preguntamos si quieren orar. Hay algunas personas que piden oraciones por otras enfermedades, por otras situaciones familiares y poder acompañarlos también en el lado de la fe y de la esperanza. Hasta ahora, el 99% de las personas fueron totalmente abiertas y agradecidas, inclusive por el trabajo que se está haciendo. Así que muy bueno, estamos muy contentos, tanto por la gente como también por las necesidades de contagiados. Evidentemente, prácticamente cero situaciones de contagio. Bueno, tuvimos varios pastores, la inquietud de hacer una presentación al gobierno para ofrecernos a ayudar en lo que podía ser falta. Y ellos nos mostraron que, bueno, estamos comenzando la planificación en la provincia de ir saliendo de la... ir flexibilizando la cuarentena y que a veces hay un temor de que se aumenten los contagios. Entonces, nos pidieron que los ayudemos a detectar los casos sospechosos que hay en la ciudad. Y estamos haciendo un rastrillaje barrio por barrio toda esta semana para poder detectar a las personas que están con casos sospechosos. Entonces, inmediatamente el ministerio va a hacerles el seguimiento, el hisopado y la confirmación o desestimar si se trata o no de un caso. Así que la iglesia tiene siempre el deseo de ayudar a la gente, tiene el deseo de servir y también estamos bendiciendo a las personas. Llegamos a una casa y si están en angustia, están cargados o lo que sea, hacemos oraciones por ellos. Van casa por casa y desde la puerta le hacen una encuesta que el Ministerio de Salud tiene preparada acerca de las características. Cada persona que va está entrenada para detectar si con las respuestas puede ser sospechoso. Entonces, se conectan con un equipo que está trabajando en distintos puntos. Generalmente hay una base en cada barrio que se trabaja y ellos recepcionan el caso sospechoso y lo derivan a un equipo que va inmediatamente o enseguida a confirmar. Ahí ya va Salud a trabajar con ellos, digamos, y ver si tienen que ir a hacer hisopado o lo que sea. Y ya siguen el protocolo que está establecido. En una palabra, en vez de que el hisopado vaya trabajando a ver a quién encuentra casa por casa, ahora ellos van directamente donde hay casos sospechosos y se aprovechan mejor los recursos que tienen. Todos deseamos volver a la normalidad, todos deseamos caminar seguro por la calle. Y entonces recibimos con mucha alegría la idea de que hay un plan de empezar a liberar o alivianar la cuarentena, pero necesitamos que eso sea seguro. Entonces nos pareció que era una excelente manera de ayudar es tratar de detectar a las personas con problemas para que los puedan asistir a ellos y para que los sanos puedan caminar seguros por la ciudad. Creemos que en medio de tantas cosas tristes que tiene la gente, pues las ves cargadas, asustadas, angustiadas, un montón de cosas, en el fondo todavía hay rastros de esperanza. Así que eso va a tomar fuerzas y yo creo que le va a hacer bien a nuestra sociedad salir adelante. Así que estamos haciendo oraciones en esa dirección, que la gente vuelva a tener esperanza para volver a creer y volver a creer en el futuro, soñar y volver a ser optimista con lo que viene.